Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que miran este nuevo canal de youtube en esta ocasión estamos exponiendo la residencia de la ciudad paraíso de santana como se malgastan los impuestos de todos los habitantes de la ciudad el hecho es de que esta calle estaba en perfecto estado decidieron remodelarla pasando por el redondero y las dos víctimas en esta ocasión ya echaron arena aquí pero allí se puede ver como hay una línea gruesa que hace falta rellenar con cemento como se llaman los que echan negro asfalto como pueden observar la calle de mi colonia santana norte es tan horrible pero estas calles que estaban en perfecto estado han decidido invertir maquinaria pesada y en grandes cantidades para mejorar la infraestructura de esta colonia lo que a mi parecer era innecesario ya que como pueden ver este aquí es donde no han tocado nada y era el estado actual de la calle exactamente como se ve en la toma es como estaba la calle antes de que la repararan innecesariamente el problema no radica tanto en que reparen una calle en sí sino que el problema es que era innecesario y que hay lugares en peor estado y que las autoridades brillan por su ausencia la verdad no sé a quién se le ocurrió esta grandiosa idea de modificar esta calle levantaron el asfalto que está como se puede ver en perfecto estado y van a volver a pavimentar la calle que ya estaba pavimentada y esto es que sólo el primer tramo de la calle principal el proyecto lleva más de tres o cuatro meses utilizando tractores y maquinaria super pesada lo que genera un costo que ni siquiera me quiero imaginar pero así es la vida y bueno con esto ponemos fin este pequeño blog de cómo se gastan mis impuestos innecesariamente en una colonia que ni siquiera conozco y que es de acceso privado cabe recordar que varios de los trabajadores tienen camisetas celestes con un logo del mob que no tiene nada que ver pero también se pueden ver personas de la alcaldía y yo voy llegando ya a mi destino como pueden ver la casa el pavimento era así exactamente como está nos vemos a la próxima